Nos vamos directamente vía Skype para hablar con nuestro colega, corresponsal, amigo, ¿cómo más la definimos? Hoy este lugar está embandelado de azul y oro. Aprovechamos que no está el hincha de River y los saludo a Gerardo Estrejevich. ¿Cómo anda Gerardo? ¿Qué tal Gerardo? Vamos a aprovechar al máximo entonces este azul y oro que nos da la vida el día de la fecha. Tal cual, sí, sí, aprovechamos. Me saltó Lodi ahí, ¿viste? ¡Qué barba! Encima salieron segundos, ¿no? ¡Ay, qué barba! Encima están mal. No, salimos segundos, qué mal vio la tabla, ¿no? ¿Eh? Salimos segundos, me dice Lodi. No, ustedes, de abajo para arriba. Claro, bueno, sí, ahí está, perfecto. ¡Qué barba! Bueno, Gerardo, con frío, ¿cómo andás? Contame un poco ahí por Buenos Aires. Sí, con mucho frío, ¿no? Pero vamos entrando en un ambiente que nos va sacando este frío, utilizando el calorcito electoral, ¿no? Para ir introduciendo a nuestro tema de hoy. Le vamos a contar a la gente que cada dos años hay una renovación parlamentaria en el Congreso de la Nación. Al igual que en varias provincias también tienen su renovación parlamentaria, a nivel nacional siempre se habla de estos temas, de cuántos son los diputados que se van, cuántos son los que se vienen, y si realmente hay hoy en el país una renovación parlamentaria. Bueno, vos sabés que hasta el momento parece que no. Los que se van quieren volver cuatro años más en la Cámara de Diputados o seis años más en la Cámara de Senadores. Con ellos hay muchos ejemplos. Voy a saber las listas de legisladores de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, bueno, en todo el país, y prácticamente se van a ir repitiendo los nombres. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está la doctora Juliana de Itulio, que ahora es titular del Frente para la Victoria del Bloque, porque se fue Agustín Rocia por Ejecutivo Nacional. Bueno, ella vence el mandato, pero va por la reelección. Al igual que Héctor Recalde, otro que va por la reelección, Carlos Cunque, otro que va por la reelección, Diana Conti, que vence su mandato, va por la reelección, Daniel Fismul, del Senado, va por la reelección, y así te puedo nombrar casi el 80% de los legisladores que quieren volver a la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Misiones también van por la reelección. Silvia Risco, Alex Siegler, los dos de la renovación, y también es probable que se presenten las elecciones Ramón Puerta, el otro diputado que vence su mandato. Vamos a hablar, en principio, de Silvia Risco. Este es importante conocer el trabajo de los misioneros aquí en Buenos Aires. Silvia Risco es la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia, y es probable que después del 10 de diciembre vaya a continuar en su cargo. Una comisión muy importante y también, bueno, se ha destacado con grandes temas el año pasado y antepasado aquí en la Cámara de Diputados. El otro que va por la reelección es Alex Siegler, el hombre del norte de la provincia de Misiones. Él preside la Comisión de Comercio y se anticipa, según hablan en el Congreso de la Nación, que en el 2014 podría presidir inclusive la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y Ramón Puerta integra solo una comisión, que es la Comisión Especial de Yacyretá. Es uno de los que menos comisión tiene, no de los misioneros, sino de todo el Congreso de la Nación, y bueno, también es uno de los que más ha faltado. Y otra novedad en esta lista es el caso de Frente para la Victoria de alguien que vive en Buenos Aires, como es el caso de la doctora Carolina López Forastier. Vive en Buenos Aires, así que vamos a preguntarle después, en los próximos días, cómo va a ser esto de hacer la campaña para diputada nacional, porque uno de los temas, siempre se le pide al candidato, es que tenga territorialidad. En este caso, en el caso de Forastier, vamos a ver cómo se va a manejar con estas cuestiones. Así que estas son las novedades de los recambios, si los hay, a nivel nacional, y las novedades para la provincia de Misiones. Esta intención de renovación, digamos, concretamente, ¿no? Me escucha, me tiene un poquito de delay, ¿no? Sí, sí, me tiene un poquito de delay. Lo de López Forastier, sorpresa, y llama la atención, ¿no? ¿Hace cuántos años está en Buenos Aires? ¿Tenés ese dato? Bueno, ahí debe ser mi dificultad de audio, ¿eh? Ah, sí, bueno. Que se está... Vamos a ver si... Debe ser el grinchero de River que está metiendo el dedo justo cuando hablamos. Sí, bueno, ahí estamos, entonces. Gracias, Gerardo, por toda la información que nos brindaste. Un abrazo grande. Claro, le preguntaba yo, ¿hace cuántos años está Carolina López Forastier, que hoy es candidata por el Frente para la Victoria en las primarias? Creo que segunda a Juan Carlos Ríos, que, bueno, también va a encabezar, entonces, esta lista del Frente para la Victoria. Porque, bueno, hace un tiempito largo que no está en la provincia de Misiones, Carolina López Forastier. A pesar, obviamente, de que tiene la familia aquí en nuestra provincia, bueno, aparece, sorprendentemente, dicen, como una de las candidatas del Frente para la Victoria. Entonces, una mujer muy activa se la ven en las redes sociales, por lo menos a Carolina López Forastier. ¡Gracias!